Un gol concluye con toda la banda de aquí que estamos jugando Con esto se va a dejar a correr Con esto se va a dejar a correr Con esto se va a dejar a correr Una vez más se descubre Tucede la vida a mitad en este escenario Con alguien, un pueblo acudieron Con el pueblo acudieron ¡Gracias! 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 ¿Hasta a sumerdira el barrio? Aquí el de Meda. Gracias. Tenemos un poco de voglia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!